Música Largaron la sexta prueba del programa Ya la rápidamente se va a durantera por el lado interior el 5 Félix, es que la ventaja sobre el 3 que por el lado interior va rápidamente en busca de botero Lo propio hace el 4 gitano y el 1 de cabeza A varios cuerpos quedaron 6, 7 y 2 Los competidores se entraen en el codo de arrodado el competidor número 4 Van a hacer el ingreso a la recta final Rectificó, rodó el competidor número 5 por el lado exterior Asumió la vanguardia del 1, estirá Ventaja sobre el 3 que por el lado interior va a buscar el puntero Luego el 4, poco metros para el disco 1 por el lado interior Mantiene efectiva ventaja, se va a buscarlo rápidamente en busca de los 3 metros 5 con ventaja sobre el 1 y usaron el disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!